Ay no, no podemos. Adiós Ana. Él se espera. No, estoy intentando protegerte. No tienes que protégeme, no tengo miedo. No me apartes de tu lado, no me vuelvas a dejar. Las distancias ya no tienes que guardar. Pues por primera vez en años, al fin puedo entender. Por primera vez en años, lo podremos resolver. ¿Juntos encontraremos el camino? Con miedo no has de vivir. Pues por primera vez en años, ya estoy junto a ti. Ana, vuelve a tu hogar, no esperes más. Disfruta del sol y no mires atrás. Ah sí, pero... No sé, no insistas más. Déjame ir. Aunque estés sola libre, soy al fin. Vete de aquí y aléjate de mí. Tengo algo que decir. ¿Qué me quieres decir? Dejo que nadie se ve. ¿Qué es lo que no sé? Que vende la nieve se enteró. ¿Qué? Antes se ha encadenado un invierno interno en... Todas partes. ¿En todas partes? No pasa nada. Descongérelo y ya está. No, no puedo. No sé cómo. Claro que puedes, yo sé que puedes. Pues por primera vez en años, Miedo no me da sentir. De la magia yo no podía escapar. Allá vemos el camino. No con otro solución. La tu mente hay que invertir. Ahora yo me temo lo peor. Tranquila, el sol podrá brillar. La manera encontraremos. Este clima cambiaremos. Y todo volverá a estar bien.